Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que yo paso a paso Me enamoré, no te buscaba pero al fin te encontré Me gusta tanto que quiero repetir Amo lo que me hace sentir Cuando me dices suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo Te encontré, te encontré Y a tu corazón que ya te estaré Yo te quiero porque eres mi tipo Y lo sabes cuando mi pelo era tu ritmo Lo sabes No puedo dejar de mirarte, no No puedo dejar de pensarte, no Y contigo todo me gusta, todo me gusta Suéltate el pelo, suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate, tente el pelo, para que brille el cielo Suéltate, tente el pelo, suéltate, tente el pelo Suéltate, tente el pelo, para que brille el cielo